Hoy se me ven las notas de transpiración por escapar Cuentaos, ¿qué le haces? Alemania, ¿qué lees? Pacharé con todos tus temores frutos Piñan que todo lo no puede Hoy se me ven las callas que destruí Todo lo que no puede sentir Hoy se me ven las callas que destruí Todo lo que no puede sentir 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 ¡Gracias! 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 ¡Arimania, Pérez! ¡Arimania, Pérez! ¡Arimania, Pérez! ¡Marcha bien! ¡Todos tus febores juntos! ¡Fijan que todo lo pueden! ¡Fijan que todo lo pueden! ¡Gracias!